Música Cuando escucho chacarera me da por cantar Santiago del Estero quiero nombrar Música El rap que pierde el bombo me da un no sé qué Y no suelto la guitarra hasta el amanecer Quisiera morir cantando la chacarera Seguir chacareando con la cedre Disculpame Santiago del Estero quiero sin mal de cante Pero como sos tan gaucha te canto otra vez A ver esa primera guitarra che No me gustan los amigos Que andan buscando ventaja Aquellos que en mi desgracia se ocultaron como ombligos Yo nunca tuve enemigos No soy hombre camorrero Si me invitan digo quiero aunque tenga el cuatro de copas Pero solos nunca en yuntas Porque no conozco el miedo Música Música Cometí muchos errores Yo no soy hombre perfecto y siempre Guardo respeto por las personas mayores Si agradecer los favores Admiro al que habla de frente Me acerco al inteligente con la intención de aprender Y desprecio a todo aquel que habla mal de los a ustedes Que si las coplas se mueren van al cielo Cuando mueras chacarera llévame como No me arrodillo ante nadie Por dinero ni a la fuerza Solo inclina la cabeza a los serviles Y cobarde yo lo haría ante mi madre Y hasta sus pies besaría Ella es la estrella que guía Los actos de mi razón Solo a ella luego a Dios Daré cuenta de mis actos Así soy no sé fingir Ni evitar los sentimientos Siempre digo lo que siento No lo puedo evitar Si tengo algo que gritar Lo grito los cuatro vientos Esto es juego lo que siento Coge el pecho si es de paca Nunca marco la fraca Y si tengo flora que alto El vino me pone sonso de madrugada Y cantando chacarera me da por llorar Disculpame santiagueño Si mal le canté Pero como sos tan gaucha Te canto otra vez